O por las buenas, o por la fuerza. Es la advertencia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental a Ologan Bakbo para que abandone el poder en Costa de Marfil. Si no acepta este ultimátum, el grupo de países africanos no dudará en utilizar la fuerza, ha señalado. De momento pretenden prohibir que Bakbo pueda viajar a utilizar sus cuentas corrientes. Al igual que la comunidad internacional, estos países solo reconocen a Alassane Ouattara, vencedor de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 28 de noviembre. Desde entonces el país está sumido en una profunda crisis política y social. Se han violado los derechos humanos. Durante el toque de queda muchas personas fueron secuestradas y ejecutadas por la Guardia Republicana y la Policía. Con la colaboración además de mercenarios y milicias extranjeras. Bakbo permanece como presidente tras invalidar los resultados de la Comisión Independiente que daban como vencedor a su rival Alassane Ouattara. Los marfileños viven esta Navidad bajo la amenaza de una guerra civil.